Saludos amigos coleccionistas y piratas que andan en sus galeones buscando las monedas que le hacen falta para sus colecciones. Por aquí les habla, como ustedes saben, el pirata de Cuba ha estado la piratería un poco floja en estos días, pero han llegado unas piezas magistrales y quiero hablar con ustedes un poquito sobre esto de la colección, las monedas, lo que me ha llegado y lo que hago con alguna de ellas. Por ejemplo, les voy a mostrar monedas que me he quedado con ellas. Miren esto. Usted dirá, Lee, ¿pero qué es esto y cuántas son? Bueno, ya guardé un poco, no quiero enseñarlas todas porque después me escriben la gente. Lee, lo que estás haciendo es intentando darnos envidia y la verdad no es el objetivo. El objetivo es compartirles lo que yo hago para que ustedes también, si tienen la posibilidad, Dios mediante, lo puedan hacer. Estas monedas feas manchadas que ustedes ven aquí, de qué se trata, cuánto pagué por ellas y en cuánto se pueden vender, al igual que estas otras que están aquí. Son dos piezas más y se las voy a estar mostrando. Pero antes quiero que chequee este libro manual de reales. Este es un manual que tiene dentro monedas de ocho reales, desde los columnarios hasta Fernando VII y está en la plataforma de Amazon por 70 dólares. Lee, estás loco, con eso me compro yo. Bueno, con eso te compras, pero mire usted qué magistral, qué pedazo de libro. Mire el interior de usted. Disfrútenlo para que tenga una idea de qué se trata. Mucha gente me ha preguntado, Lee, ¿tiene precios dentro? Pues no. Aparece información de lo que es las piezas que hicieron, cuántas hay, cuáles son raras, cuáles no. La información que a los coleccionistas nos hacen falta. Lee, eso, ese libro. ¿Lo hiciste tú solo? Pues no. Este libro lo hizo Drake, el Capitán Drake y este que le abre el pirata de Cuba con ayuda de otros piratas por ahí infiltrados que en su momento se le dará crédito. Si ellos me dejan darlo, si no, pues no. Pues bueno, seguimos y arrancamos con esto. Miren ustedes, esto es un 50 centavos de Cuba de 1953, ¿verdad? Una de las monedas más lindas de lo que es la colección de Cuba. De estas piezas me llegaron unas 38, más o menos. Solamente les voy a enseñar esta. Y a veces se consiguen a buen precio y a veces se ponen a precio de dinosaurio en extinción. Pero más o menos esta es la condición. Son monedas sin circular, muchas de ellas, pero que venían con un ferrumbre raro que para quitarlo es complicado, pero se quita. Según me han dicho, con una acetona y un poco de moco de mono se quitan y quedan bárbaras. También este magnífico peso, miren esto. Esto es un peso de estrella, 1933. Una pieza magistral de Cuba. Si te interesa, moneda de 50 centavos. Yo vendo una a un coleccionista y me la tienes que pagar muy bien. Te aconsejo que la consigas en otro lado, que tampoco la vas a conseguir a buen precio. Pero bueno, más o menos es lo que hago. También me llegó esta otra magnífica pieza. Miren esto. Esto es otra moneda que yo también la colecciono. Miren ustedes qué magistral. Si te interesa una moneda como esta, me puedes escribir al 786-566-3059. O si te interesan, por ejemplo, monedas de 40 centavos de Cuba, también me puedes escribir al 786-566-3049. Miren, que digan 786-566-3059. Miren, son monedas que me llegó en un lote de 1916. Son el key day de las monedas de Cuba. Miren ustedes algunas medias ferrumbrientas, pero es un año bastante difícil de encontrar para lo que es los coleccionistas. Pues nada, amigos coleccionistas, ya ustedes saben, si te hacen falta algunas monedas de plata por gramo, me puedes escribir al 786-566-786-566-3059. Y si obtienes este libro, por favor, mándame una foto al mismo número que tal vez la publique aquí en el canal del Pirata de Cuba. Pues nada, ya ustedes saben, una moneda como esta o como esta vale lo que está dispuesto a pagar otros por ella. Nos vemos en un próximo programa.